La calle está cortada, por favor le voy a pedir que no toquen bocina. Está descontrolado porque llegaron acá Emilia del Turco, la verdad, le doy una bienvenida muy grande. ¿Cómo estás Emilia? Está bárbaro, está recicla, mira. Te quiero comentar que sinceramente estamos muy agradecidos que hayan venido los dos. Para nosotros es un impacto gigante porque nos dimos cuenta de lo que genera en la gente. Tenemos como 300 fan clubes tuyos siguiéndonos, actualizando, siguiéndonos en la radio, escuchándonos desde Ismael, Brasil, Esquía, cualquier lado. ¡Uy, saludos para todos lados entonces! Aquí es, y también vos, tú para que ven a tu número uno, sinceramente, te admiramos, acá es. Gracias por la invitación y bueno, también hoy fue muy loco de todas partes, esperando en este momento estar escuchando desde todos lados. El impacto de Emilia, de Ismael, de todos lados, de Italia, de Brasil, diferentes horarios. Y todos también, resucitando, es tuyo este Twitter, el de... 9Ki. 9Ki. Sí, es, o sea, en Ismael en este momento son las 5 de la mañana y en cuanto a la inquieta que... ¡Que aguante! ¡Que aguante! Porque acá es domingo 5 de la mañana. No, es increíble Emilia, te juro por Dios. Debe devastar yo el domingo a las 5 de la mañana para escuchar la radio. Hay que ser fanático y tener mucho... ¡Felicidad! Y la par está en el Gila. ¡Shaló! 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 Muy bien. ¡Shaló a todos por igual, porque les estoy ofendiendo! No, por eso, a todos los argentinos que están escuchando. ¡Suaén! Buan noches. Buan noches. Buan noches. Buan noches. Macedonia no sé cómo serían. Hablando de eso, alguien nos tiró envidia que, o sea, eras de tirar fruta cuando tenías que tirar alguno... En israelí, allá vimos en su portugués ahí, por suñón, nos vemos en ese... Ah, sí, pero estoy en árabe. No, 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 no. No, 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 no. Escribíame, ¿cómo fue esto de empezar en la televisión? ¿Empecéis de muy chica? ¿Por qué se te dio...? ¿Qué te esta motivación? En realidad, me fui chiquita. Siempre he hecho esto. Era lo que éste quería hacer. Y empecé a trabajar así muy chiquita, como los 12 o 13 años, hacer publicidades, comerciales, desfiles, fotos en revistas, pero anónimo. Después a los 17 años, no, 18, cuando salí del colegio, ahí empecé a trabajar más de actriz, empecé a entrar en la televisión y hacer tapas de revistas, revista y bailando y todo. Y explotó. Increíble y se ve que tiene mi vida. Bueno, te comento que la otra vez estábamos ahí y me da mucha gracia con Gonzalito Eugenio, que también acá es parte de todo esto. Y con ti, y con ti. El Pache acá, la verdad que nada, el Dr. Loma así trataba de arañar algo y todo, pero cuando se empezó a grabar a la radio, se nos perdió todo. Se nos llevó a todas las mujeres. Nosotros la estábamos viendo ahí desde el estudio de Radio Palermo porque era la votación, ¿no?, que había muchos. Vivimos ahí cuando jugaste con, tiraste con Chico. Estábamos en la radio porque fue la vez de Veda y fue una locuesta. Estábamos todos hinchando como... No, yo no podía creer que me hacían ciertos fotitos. Después tampoco podía creer que me hubieran ganado un auto. Lo de los tres pocos me... ¿Sacar tu escucha como esto? Era como si estuviste jugando a la final del Mundial de Argentina. No sé lo que era la radio. No, porque yo no me acordé de eso. ¿Sacar la gente pregunta en Twitter por qué no le dieron el auto a Gonza? Claro, no. Ahí venía el mangaso. Con Gonza teníamos dos chicas y... Había que sacar la vacancia. Igual Gonza lo va a usar más que la mala. Finalmente va a ser mejor. ¿Cómo le dieron, Gonza? Totalmente. Pero es verdad, estábamos ahí todos gritando, festejando, Gonzalo se agamaba la cabeza como si fuese la final de la Copa. Cosas que todo el mundo, ¿sabes? Leí en mis Twitters o mis mensajes que me llegaron a mis familias, mis amigas, y todos eran... Uy, no, que acaba de gritar peor que el gol de Argentina en una final de... Un mi auto más. Todo el mundo estaba como... Y ahí hay que ganar su auto, así. El corchito, su auto. No, increíble. Sí, vos que no. Yo no me he ganado nada en la vida. Yo tampoco, me gané dos fotos en mi vida. Uno fue el auto. Y antes, un helado. ¿Un helado? No sé si, me iba a salir con otra cosa que yo no me había enterado. Un helado, estaba como un parecido. Era muy divertido. En la veneziana que íbamos en el verano... Una raspadita había sido. No sé, no, una cosa así como que había tres fotos... Y en una veneziana... Sí, sí, sí. Ahora vos, a ver que te ganes algo. Una cintena de cine, algo así queremos. Dale, dale. Una picada que hay que comparte con el YouTube. Algo vamos a... algo vamos a... algo vamos a... Pero... Algo que tenga clave, por favor. Un auto, una clave... Bueno, sí. Unos candados por ahí te puedo regalar. Ahí, a este presupuesto llegamos. Unos candados de diamantes, ahora sí. Sí, sí. Con el candado, todo. Con el candado. El viaje a Brasil de... Ah, bueno. Si tenemos una empresa, ahora la vamos a saltar. Y bueno, por ahí... Van a ir a visitar a la familia. No me acompañen, pero si querés lo que venga, me lo das. Se preocupa. Bueno, vamos a ver. Creo que acá están los Medina, que son dueños de la empresa de turismo. A ver si después... A pegarle un pasaje. Ah, sí. Creo que estamos excediendo los límites. Estaban diciendo que le van a pegar un pasaje a Turpe. Claro, que nos regalen. Escucharse, nos merecen. Bueno. Dos pasajes, por lo menos, ¿no? Estamos acá. Esto es Radio Red 93.9. Estamos de las caritas. La verdad, muy contentos de la cantidad de gente que hay acá. Les comento un poco de lo que está pasando. Está Camila y el truco con nosotros. Después de acá, se armaron una fiesta increíble. No sé si van a quedar. ¿Son de salir así ustedes? Nos gusta salir... Nos gusta salir... No salimos tanto, pero nos gusta salir así cuando tocan amigos, ni en músicos, o al teatro, o al cine. Sí, sí. Va a comer afuera. Porque me dijeron, sí, que estás muy gozada. Primero lo de tu banda, y que haces muy buena música, y de que estás muy rodeado de toda banda, y Celebrity es muy buena tuya. Yo me lo tomo como Celebrity, y son una banda atorrante. Sí, ¿no? No sé. Pero sí, conozco mucha gente de tantos años de estar así en el medio, y aparte somos amigos. Yo me llevo muy bien con los ratones, con los voces, con muchas bandas de rock and roll, que cuando era así, chico, me copaba, y la vida después da una vuelta, y terminas siendo amigo de gente que hemos terminado. Y bueno... Hoy toca a Charlie. Hoy toca a Charlie. Así que lo vamos a seguir a ver a Charlie. Pero es verdad, eso es muy loco, que uno, si te admira, o tiene gente que la trae, el cereza, volve, y después termina siendo conocidos amigos. Hasta logrando un vínculo... Claro, tocando, inclusive, con eso. Eso es una locura, ¿no? Para vos. Sí, sí. Después no te das cuenta, estás en el viaje, estás en la marcha, y ya... En el rock and roll. Claro, es como normal, pero si recapacitás un minuto, no. Sí. Te corres un poquito del lugar, los mirás afuera y decís, a la mierda, estoy tocando... Y llegó a Gesell, de repente, de acuerdo... Aquellos años que veníamos a los ratones, que era como la máxima baja, ¿recuerdas? Claro. Eso es lo que se escucha, es una moto, porque estamos acá, en plena calle, por eso... En la calle. Qué buena, pasa, se escucha la moto y todo, por suerte no está tocando nadie bocina. Me gustaría tocar con el Indio Solari, pero eso no te da igual. Uy... Bueno, yo soy fanático del Indio, la verdad. Sí, yo también lo sé. Y pelota, ¿no? No, pero no, pero no, nunca me lo crucé, por ahí me lo crucé, me lo crucé, me lo crucé, me lo crucé... Y los turquitos, cómo andás... Muchas veces me han pensado que de repente decís mirarte a mí y decís, espéreme, a ver... ¿Cuántas cosas de grande? Sí, hijo, yo soy... Uy, sí, trabajo, sí, porque yo soy... Pero a mí me gusta mucho el fútbol. Claro. Tengo muchos ídolos de cuando era chico, y entonces iba a verlos, a entrenar, y me tenías autógrafos... Y después de grande, los que los pusisteis y decís, te escribes... ¿Puedo hacer turquitos? ¿Puedo sacar una foto con vos? No, que la de acá lo cantó. ¿Cómo? ¿Cantó? No quiero saber. Primero tengo típica pregunta... Hola, Maru, ¿cantó? ¿Puedo hacer fútbol, verdad? Tengo típica pregunta de Mira, ¿cuándo viene un mini turquitos? ¡Oh! ¡Cuando diólo más! ¿Qué va a hacer la madre? Porque, o en solo vos no va a hacer, o sea, un padre cantante, una madre de script, o en solo vos no va a salir. Un padre, a todos vos ves que madre de script. ¿Vos sabés que va a salir abogado, un padre de bolsa, un padre de gano? No necesito abogados. Una tarea de matematica. Nosotros necesitamos abogados. Aprovechamos y le mandamos un saludo a Eduardo Estrella y Jorge Meales. Le estoy abogado. Después de tantos malatos de la familia, vendría bien un abogado. Un contador. No hay ayuda. Yo intenté, te juro que intenté, pero no pude. Estás tirando unos palos, vas a ser buen tío. Escuchame, vos sos medio rotornolo. O sea, tenemos así... A mí me gusta mucho. Te gusta, ¿no? Me gusta. Me escucho de todo igual. A mí me gusta mucho la música, y por lo general este es más... escuchar música de los carteles. Pero... tengo un ánimo repertorio. ¿Pero el rock? Mi hermano tenía una banda de rock, y me daba muchas ganas cuando lo veía el cantante. A mí me gustó, subía aunque sea a tocar la pandereta. Que no tengo ni ritmo para pandereta, pero cuando también utiliza los de canciones, un tema con él, de cantarlo... Y los dos así... Tío tiene su propio proyecto de música. Bueno, pero siempre en casa cuando desayamos, se toca su música, todos... ¡Qué lindo! Pero ahí es medio pasero, ¿no? Hay material, ¿no? Que no lo sacan, pero deben tener temas. Ahí, ahí. Él tiene un montón de canciones, hace años, que tiene una banda y toca. No, tuyo sí, pero de los dos. O sea, de los dos, quemado ahí en la radio... ¿Cómo se llama la banda? La banda es Gin Tonic. Vos cantás y tocás. Nine Page, barra Gin Tonic Band. Muy bueno, ahí pueden escuchar todos los temas. Hay uno mejor que el otro. La verdad que es una banda muy copada. En YouTube, hay uno con un pan, hay un video. En la calle... Eh... Es un poco de cantar... Oye, las canquillas abaranas están muy buenas. En las canquillas abaranas. Se podría ir después a la tanda... Hay una guitarra, hay una guitarra... A ver, la gente que le está mirándose... La gente del barrio, la gente... No, no, no... Compensé con una guitarra... Compensé siempre que se hacen algo allá... Vino Emilia, vino el turco... Si alguien aparece con una guitarra... Y se pone a cantar los dos, se juega... No caes buscarlo al zorrito... Que está acá, media cuadra... No, tiró para la vuelta... Esa... Esa... Qué madre... Si no conocerás... Qué grande, ¿no? Todo está escuchando eso... Emilia, eh... Película... Que quizás en el cine... Ahora... Está aburrido... No, no, no... Está bien... No sé que no te interesa un rebelde roquero como... Te adelanta... No, no, yo no... ¿Por qué estás notando? Te hice una película ahora en mayo... Que... Que se llama... El suceso de Lucía... Con Carlos de Dios... Sonia Navarro... Arturo Bonin... Con Tomás Costi... Con el señor también... Estás muy chiquito... ¿Y ella quién era? ¿Era el secreto de Lucía? Lucía... Lucía... Muy tocado... El drama... Fue buenísimo... Para mí fue una... Una... Nuevo... Nuevo... Oiga... Hacer una tira diaria todos los días... Y... Y ahora se viene la película... Ahora voy a hacer otra... Si, si... Ahora voy a hacer otra... Nada que ver... El personaje de Mila... La película se llama... Todo lo que le interesa es amor... Y algo de una... Cantante pop... Medio rojera... Y... Muy loca... Se le ha acompañado... Se le ha acompañado... La película... Se le han mirado... Las son Paus... Se le ha sacando... Me he producido... Laura... La película... Pero... Hay muchos más... ¿Cuántos tipos están para... Enaburar un personaje de cine? ¿Cuántos tipos te dan? Mirá... La verdad, eh... No, no, sí, sí, sí. Ahora esta peli se va a rodar en octubre, va a empezar a rodar en octubre, y ya me entiendo la semana pasada, con el director a tener muchos encuentros para hablar de Lila y componerlo, y van a hacer muchos más, no sé, como dos o dos por semana, tal vez un poco más, depende. En la película anterior iba casi todos los días, durante un mes, un mes entero, pero de todos los días, de dos horas por día, y además, solo con una ventaja. Es bastante. Tengo una pregunta de mí, ¿todo lo que es trabajo en una película real, en dos años puede llegar a tardar? Una película por ahí está, van, cuatro años, un millón. Sí, pero digo, desde que a uno le plantean, tengo tres personajes, armemos el personaje en base a cada actor. En mi caso, siempre, en la película anterior, fue un mes de laburo, el personaje en esta peli va a ser, van a ser dos meses, pero lo que puede pasar de que sean un año, dos años, cinco meses, no serían. Depende del director y depende de la situación de la peli. ¿Hay escena host que no juega en dos películas? No. No, no, no. ¿Tú no te has de la beca? ¿Te quedaste con la que salte deis? ¿Está todo bien? No, 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 no. No, 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 no. Es un sitio profesional, está perfecto. No, 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 no. Tampoco es, eh... En una película tiene una escena hot, que no tiene nada que ver, es una película chosa, entonces mejor que no lo vale. Pero es verdad, eso hay que verlo bien. Yo tampoco tendría un problema en hacer una escena, digamos, hot, para lo que usted dice, ¿no? Pero luego cuando el guión lo vale, el contexto, y tiene que pasar, aunque no muestres exactamente lo que estoy pasando, pero... que si lo... que si tenga que ver eso, está bien, pero tiene que ser algo que sea muy justificado, que sea necesario realmente la película. Entonces, gracias, ¿no? Porque yo tuve que acertar en clase B varias, ¡y no me hago paposa! ¿Hiciste varias partes hot? ¡Varias, no sé! Pero, 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 ellas se llaman porno, no son hot. Son de clase B, nada más. Aparte, vos vas a dar la camarita todo el tiempo y... Yo soy pobreza, por ahí no lo hice. Escuchame, Maru, ahora tenés que iré una tanda, me encanta siempre vos con todos los temas. No, no, desde martes, hoy yo fui a ir a un policíguero. En cualquier momento salen las patas de la policíguera. Pero firmate con un famoso, porque si no... ¡Ah, si no, si no, si no! El único famoso que firmé a Dani La Muerte, todavía no sé cómo sacarme la muerte de encima. Bueno, además, firmate con Dani La Muerte. Mostralo y tal vez un río, así. ¡Ah, no! ¡El programa te invito! ¡No! ¡Está bien! ¡Mario, te vas a pegar un poquito! ¡A lejos de la gente animal de suerte o vas a salir! Escuchame, Maru ha perdido el celular, pero... ¡Si, lo siento! ¡Esto no va! ¡Ah, no tiene la chilo, es que lo tiene! Vamos a hacer la camina. ¡Esta te escucha! ¡Suscríbete al canal!